Este es un vlog que va a ser largo porque son varios días Hola, buenas tardes Ya voy camino al café Soy la última en llegar Pero ya voy para allá A ver qué tal está Nos corrieron porque no nos bañamos No es cierto No es cierto, señor No es cierto, no veo por eso Fue porque ya estaba cerrado Buenos días, Sofía Buenos días, Nana ¿Qué ha pasado? Soy Jessy A ver si ahora sí nos dejan entrar a los restaurantes Hoy sí nos bañamos A ver Nos quieren torturar con todo el pan A mí se me antoja el roll de canela Miren qué cosa Este es un roll de canela Con muchísimo, muchísimo glaseado Y ese de allá está relleno de queso crema No sé qué voy a tomar Pero ya sé qué voy a ensayunar Huevos benedictinos Y pan dulce de ese Que vamos a compartir las tres ¿Qué tomaré? Miren, yo quería la pared del cuarto Así con esas florecitas Así con esas hojitas Esas Pero pues no la encontramos Hola, ya salimos del desayuno Desde hace rato Sí, hola Hola Pero después fuimos a buscar Ay, oigan Fuimos a la gasolinería Y había mucha gente Fila así larguísima Y fuimos a otra Y también Y solo tenían de la gasolina cara, ¿verdad? Sí, de la roja La verdad es que Tenemos por el país Creo que es el principio del caos Porque no había gasolina en ningún lado Y por eso las filas eran tan largas Parecía una Pues fuimos al súper a comprar Pues para el café Y había mucha gente Y hace mucho calor Pero ya estamos en el café Hoy llegamos muy temprano Está más fresquecito aquí Sí Y pues está tranquilillo Y de la roja Por eso Hace mucho tiempo Y de la roja Y de la roja No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Oigan es casi media noche y Sofía nos tiene en un parque Porque según ella ahora va a ser patinadora Va a andar en la patineta A ver, a ver ahorita les enseño como va Dijo que a la primera caída ya nos podíamos regresar a la casa Casi ya nos regresábamos Pues aquí me tiene con las falsas promesas de un esquite Que nunca llegó No, pero en serio ya es tarde Ya cerramos el café y todo, pues ¿qué le pasa? Oigan, miren qué limpieza de este coche Hasta huele a cloro Miren, miren, vean, se ve perfecto allá afuera Sofía y yo lo lavamos hoy, nos tardamos tres horas Hola, andamos dejando paquetería De Gangnam Keepo Café.com Y aquí estoy con la patinadora profesional Sofifi Te echas y luego subes el pie Hola, buenas tardes Vamos en busca de una bici para renta Porque no puedo llover Sofía en patineta todo el tiempo Solo estando sentada Me aburro Así es que vamos a ir a ver si podemos rentar una bici A ver A ver Si no, nos vamos a regresar a la casa a dormir Me costará mucho tiempo Miren Vamos a rentar una Prepárate para competir Sofía Unos momentos después Agua Oigan, qué duro andar en bici de subida Ya me agoté Es que aparte es de una sola velocidad y está medio durilla Me rindo en la vida Vámonos ya a la casa Decidimos hacer una parada técnica en nuestro Oxxo local Por agua Porque el sol está muy duro Y Ya se me secó la garganta Hace mucho Que no andaba en bici Mucho, mucho Como desde Corea, creo A ver cómo nos va Porque pues Sofía le está aprendiendo esto de la patinada Su patineta Punky Rockstar Ahí está la sofisi Mi primera vez en el Mirador de Querétaro Bienvenidos Ahorita les enseño Ya les voy a dejar la vista La hermosa ciudad de Querétaro Esta ciudad cuenta con 100 mil millones de habitantes Y gorditas de maíz quebrado Y yo gorditas Como yo Acá se las enseño a las gorditas Esa es la primera De maíz quebrado Yomi y Maitomi Miren, está bonito Majestuoso Imperial Ya nos vamos Me gustaría enseñarles cuando ando en bicicleta Pero no puedo manejar Y pues Con una mano Y tener la otra así Es que aquí como es de bajadita Pues si puedo, va Estoy esperándote Amiga Vamos, vamos Ajárrate No te vayas a ir a la calle Bueno, pues Ya vine a dejar la bici Sofí me está esperando en la plaza Y ya voy de regreso Siempre que te bajas como de una bici No sienten así como que quedas como Ay, no sé Como flotando raro Me voy a ir por una calle Que está súper bonita Se las voy a enseñar Esta calle me gusta mucho Mucho Como que estos árboles Hacen una sombrita así Bien bonito aquí Y allá en la esquina Me está esperando Sofí Para que no se viniera caminando Y regresar Miren Miren, encontramos este lugar Mira, mango con tarugo Tarugo Bogulugo Y es limón Vean Chocolate con conejito O nutella O vainilla con conejito Mira, hay de ponche ¿Ya viste? Hay de ponche Temporada Es de vainilla con galletas chokis O sea, galletas con chispas de chocolate Mmm, sabe bien bueno el azul Me gustó más el azul que la paleta de ponche ¿Y de qué pediste? De chocolate con conejito Uh ¿Pasa? Sí ¿Jesis pidió de piña con menta? Menta Y hierbabuena Ya, hierbabuena Está muy buena la de Jessi Pedacitos de kimchi El otro día ya ni les terminé de decir nada Cuando estábamos en la paletería Pero Están súper buenos los helados y las paletas Si ustedes quieren probarlos Si están aquí de visita en Querétaro O si viven aquí Están Donde está el templo de la cruz en el centro Hay un oxo Y en esa calle del oxo Como que de la esquina del oxo Se bajan Hay como un lugar de carnitas Y luego un lugar donde venden cosas médicas Y después adelantito están las paletas Por si las quieren probar Se llaman cero grados Y están muy buenas No me pagaron ni nada Solo que la verdad es que sí están ricas Y la chava que atiende es muy buena onda Entonces Eso es todo por el día de hoy Como siempre muchas gracias por ver otro vlog Esta semana yo creo que igual Estaré grabando un par de videos Y pues nada Mañana me toca ir a ver al doctor Así es que ya les platicaré más o menos Que igual La consulta normal no me hice tanto Cuando no me hacen estudios Como que básicamente es para que me den mi medicamento Y eso Pero Pues no estoy muy emocionada por ir Porque pues Ya saben que me pesan cada mes Y pues La navidad El año nuevo La rosca Y todo eso me preocupa Pero bueno Ni modo No se le puede hacer nada Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye Bye